Un ritmo de pura raza, mi estilo te llama, te encanta Representando a todos los latinos, si te ha bien duro, duro conmigo Aunque arriba me voy, mi gente me apoya, me robo el show A todo le encanta mi juego taíno, hazle las manos arriba conmigo Vamos con el que es que ya